Encendido, llamen a los bomberos ¡Suscríbete al canal! 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 que se me ponga aquí, por favor. Ahí. No, aquí te dije, aquí. Como él seguía diciendo, la idea es que usted me firme el contrato. Mire, aquí están ya todas las hojas. Pero antes, yo necesito que usted me cuente un poco qué ha hecho con su carrera, ¿no? Qué usted ha hecho en su carrera musical y artística. Así como tú me ves, ¿eh? Y yo he sido el único baranguero que se ganó un Grammy. ¿Pregúntele a ella? A mí, no. Parece que ella como que no se acuerda, ¿eh? ¿Por qué no se acuerda? Vamos a ver qué dice ella, entonces. No, tú sabes que a mí me nominaron para los premios. Me han ganado como cinco. Aquí, pregúntele a ella. ¿Yo? Yo no sé de esto. Alguien, pregúntele a ella, entonces. ¿Yo? Yo lo conocí ahora. Ah, yo quiero un guaco. Yo lo siento mucho, pero yo lo que estoy viendo es que usted, la verdad, no ha hecho nada en su carrera, entonces yo no puedo firmar un contrato con un agente que no ha hecho nada en su carrera musical. Yo lo siento mucho, pero yo no lo voy a firmar en mi empresa. Yo lo lamento demasiado. Eh, 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 escúzame. Pero eso no vaya. Ay, Gigi, me lo rompió, coño. Mírate. Escúzame, ¿y cuándo es que nosotros vamos a bailar en tu orquesta? Nunca. Ay, ¿y por qué? Ustedes no me hicieron el coro con el empresario, coño. Ay, soy yo, mami. Ay. El guigillo. Ay, un repertero. El barrio te encendió. Llamen a los bomberos. Llamen a los bomberos.